Hoy vamos a recordar a una grande de la época de oro del cine mexicano, que fue de la gran Mimi Derva. ¿Me acompañas a descubrir? Mimi Derva es recordada como la abuela rica de Chachita en la película Ustedes los Ricos. Pero Mimi fue mucho más que eso. De hecho, Mimi Derva es considerada como la primera diva mexicana. ¿Me acompañas a ver qué fue de esta gran actriz? Su nombre real fue María Herminia Pérez de León, nacida en la Ciudad de México en el siglo XIX, en 1893 para ser exactos, un 14 de julio. Fue la última hija de un total de cuatro del juez Francisco Pérez de León y de la escritora Jacoba Avendaño, una familia de clase media que se quedó huérfana de padre en 1898. A su muerte, el padre les dejó una pequeña fortuna que les permitió vivir de manera cómoda. Fue su madre, una escritora de ideas liberales, la que le inculcó el gusto por las artes. Sus hermanos le apodaban Mimi, por eso años después adoptó ese mote como nombre artístico. El apellido es algo gracioso como lo eligió, ya que en esos años existía una marca de leche de magnesia, un remedio común utilizado como laxante, de marca Carlo Herba. A Mimi le gustó el apellido y solo le agregó la D, al principio quedando Derva. Mimi Derva es considerada la primera directora de cine en México. Fue además productora, escritora, vedette, bailarina, cantante y actriz. Definitivamente una mujer adelantada a su tiempo. Cuando el cine en México tuvo sonido por primera vez, Mimi ya era una diva del teatro de revista. Había debutado en el Mundo de las Tablas el 12 de diciembre de 1912 en el Teatro Lírico. Un año antes había debutado en La Habana, Cuba. Hermosa, con una voz suave y dulce y una presencia carismática, Mimi comenzó su carrera como actriz como una de las principales damas del género musical llamado Zarzuela. Entonces, muy popular en México. También actúa en comedias políticas y en obras de teatro folclóricas mexicanas tradicionales entre 1911 y 1917. En 1915 se convirtió en una mujer escándalo al participar en la obra El Barrio Latino y salir a escena vestida con unos mayones que la hacían parecer completamente desnuda. Mimi Derva, la mejor amiga de María Conesa, la gatita blanca, migró de las tandas del lírico al cine de época. Después de 1917 y hasta su muerte en 1953, Mimi Derva protagonizó más de 70 películas modas y sonoras mexicanas, dirigiendo una de ellas, La Tigresa, y fundó su propia compañía de cine, con la ayuda del general Pablo González, la Azteca Philips. Se rumoraba que el general González era su amante, a lo que ella negó durante toda su vida, ya que él era casado. En su primer año, la productora estrena cinco largometrajes, Entre la vida y la muerte, Alma de sacrificio, La Tigresa, En la sombra y en la soñadora. En esa cinta aparece por primera vez un avión en el cine mexicano. En 1917, su compañía quebró y Mimi se retiró del cine, se refugió en su primer amor, el teatro. En 1931, la actriz vuelve al cine, trabaja en la primera película sonora del cine en México, Santa, caracterizando a Doña Elvira, la dueña de un burdel. La película fue protagonizada por Lupita Tobar, actriz mexicana recientemente fallecida en Los Ángeles a la asombrosa edad de 106 años. Luego de esa cinta, Mimi tuvo una larga carrera en el cine, pero ya no en el plano estelar, sino que fue relegada a papeles de mujer madura. Mujeres de la alta aristocracia, de vestir elegante y modales finos, con carácter fuerte y con cierto poder de decisión. La abuela o madre enérgica y amorosa a la vez, o villana, en parte porque no tenía el carisma de otras estrellas de su edad, como Sara García, que solía robarse las escenas de las películas en las que participaba, incluso con actores y actrices mucho más jóvenes que ella. La derba era muy reservada. En los estudios de cine, casi no hablaba con nadie, y mantenía su vida privada en absoluto secreto. Se entretenía tejiendo, a veces jugaba ajedrez con quienes se interesaban en el juego, pero la mayor parte del tiempo se mantenía en absoluto silencio, por lo que no tenía grandes amigos. Mimi trabajó en una de las primeras películas de la diva María Félix, la cinta poco conocida y poco valorada María Eugenia, en 1942, en la que la Félix hacía el papel de joven buena y sumisa, muy alejado de los papeles de mujer fatal que le dieron fama. Quizás por eso la película no funcionó. En la cinta, la derba era la madre de una de las protagonistas. Un personaje de Mimi derba que corrió con mucha mejor suerte fue el de la abuela rica en la película Ustedes los ricos, protagonizada por Pedro Infante, en la que esté la pavón y Evita Muñoz Chachita. En ella, Mimi daba vida a Doña Charito, una mujer millonaria que despreciaba a los pobres y quería con su dinero comprar el afecto de su nieta Chachita, una chiquilla de barrio abandonada por su padre. El hijo de Doña Charito, es decir, Mimi derba, la película de 1948 es considerada como indispensable en la gran época de oro del cine mexicano. Y Mimi hizo uno de los personajes más emblemáticos del cine nacional. Otras películas importantes de su filmografía incluyen algunas de las más recordadas del cine nacional de la llamada época de oro, como Dos Tipos de Cuidado, la única película en la que trabajaron juntos los ídolos Pedro Infante y Jorge Negrete. La cinta fue estrenada en 1952 en el cine mariscal de la Ciudad de México. En ella, Mimi hacía el papel de la abuela. Flor Silvestre, película de 1942, dirigida por Emilio Fernández, que marcó el debut de Dolores del Río en México. Luego de su paso por el cine hollywoodense, en ella, Mimi hacía el papel de la anciana Doña Clara. Una carta de amor en 1943, con Jorge Negrete y Gloria Marín, haciendo el papel de Doña Rosa. La mujer sin alma, en 1944, en la que daba vida a la amnegada madre de la cruel y ambiciosa trepadora social Teresa, encarnada por quien más? María Félix. Cuando lloran los valientes, de 1947, alternando con Pedro Infante y Víctor Manuel Mendoza. En ella, Mimi era la mamá de la protagonista Blanquestela Pavón. El Seminarista, en 1949, protagonizada por Pedro Infante y Silvia Derbez, en la que daba vida a una monja. También actuó en México de mis recuerdos, en 1944, con Sofía Álvarez. Salón México, en 1949, con Marga López y Rodolfo Acosta. La Malquerida, en 1949, con Dolores del Río, Roberto Cañedo y Columba Domínguez. ¡Ay amor, cómo me has puesto! En 1951, de Gilberto Martínez Solares, con Germán Valdés Tintán y Rebeca Iturbide. Y finalmente, en 1953, trabaja junto a Marga López, en la que sería su última película, Casa de Muñecas. Ya que un año después, la gran actriz moría de una embolia pulmonar a la temprana edad de 60 años. La actriz se había caído en su casa, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. De su vida privada, sabemos muy poco. Fue una mujer reservada y bondadosa, según los que la conocieron. Tenía una gran personalidad que supo destacar en los escenarios. Y en su vida privada, era proveedora económica, ya que su familia estaba compuesta de mujeres. Los hombres duraban poco en casa. Su padre murió cuando ella era muy joven. Sus hermanos murieron poco después, y su hermano Jorge murió en 1906, y su hermano Carlos murió fusilado en la Revolución en 1915. En 1930, se casó con un militar, llamado Raúl de Alba. Pero el matrimonio duró un año, debido a que a él, lo trasladaron fuera de la capital, y ella no quiso seguirlo, para no abandonar su carrera artística. No se sabe de un matrimonio posterior, o de hijos. Mimi Derba murió el martes 14 de julio de 1953. En su muerte, hubo algo de controversia, ya que los directivos de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, al encontrarse en junta, argumentaron que no podían recibir el cadáver en sus instalaciones, y se decidió llevarlo a una funeraria particular. Solo cuando su amiga, la legendaria María Conesa, dijo que sería a cargo del funeral, los directivos de la ANDA, cambiaron de opinión. Aún así, a su entierro en el Panteón Francés, solo acudieron dos figuras destacadas del gremio artístico, la propia María Conesa, y el actor Fernando Soler, por lo que puede decirse que la actriz fue despedida, casi en el olvido. Un final, poco memorable, para una actriz, memorable, que dio mucho al cine mexicano. ¿Tú, la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Bueno, deja tu comentario, suscríbete a este canal, en donde siempre recordamos el antes y el después de los famosos. Como siempre es un placer estar contigo. Recuerda que estoy en plataformas digitales, Instagram, Twitter, Facebook, como Alejandro Zúñiga, o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!